hola es un honor volverlas a ver una vez más las saludo donde quiera que nos estén viendo ya sea aquí en los Estados Unidos o alrededor del mundo en nuestros campos internacionales una vez más esta es su cubana Eneli una vez más para servirle espero que juntas podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios como decíamos en el episodio anterior estamos en una serie que hemos titulado una generación excavadora de pozos una generación que nos esforzamos a dejar un legado una generación que sabemos que puede ser difícil pero nosotros seguimos excavando excavando por la bendición que simplemente viene de Dios la semana anterior veíamos o hablábamos sobre el pozo de Berseba un pozo de juramento veíamos el pacto que ocurrió entre Abraham y Abimelech el pacto que tal vez habían partes cuando somos humanos podemos fallar pero sabemos que el pacto que hace Dios no cambia, no falla porque Dios es un padre fiel y entonces hacíamos referencia a esto como el pacto abrámico el pacto de Dios no cambia Dios siempre cumple lo que Él dice veíamos también como Dios reafirmó su pacto Abraham veíamos como Dios reafirmó su pacto o el pacto que hizo Abraham a su hijo Isaac en el capítulo 26 lo podemos ver en Génesis también veíamos como o podemos acercarnos de cierta manera también viendo el pacto o el pozo de Berseba podemos ver la vida de Agar yo creo que todos hemos escuchado de alguna manera algo sobre Agar Agar era la sierva de la esposa de Abraham y vamos a abundar un poquito más a medida que vayamos avanzando en este mensaje pero podemos ver como Agar e Ismael fueron expulsados de donde ellos vivían Abraham tuvo que tomar una decisión y ellos creyeron que iban a morir en el desierto y saben que pasó en ese desierto ellos se encontraron con este pozo el pozo de Berseba así que vamos a entrar bien rápido a lo que estaremos hablando en el día de hoy siempre recordando que nuestro Dios es un Dios de pacto el primer pozo que veremos en el día de hoy es en Génesis capítulo 16 lo puede tener allí a la mano en su Biblia o cuando vaya a estudiar en sus pequeños grupos en los grupos de vida vamos a ver el pozo del viviente que me ve el Belajar hoy este pozo vamos a aprender muchas cosas interesantes yo creo que aquí podemos ver las promesas de Dios una vez más pasando y para que usted entienda lo que está pasando en este capítulo 16 Dios le había dado una promesa a Abraham pero la promesa como que no llegaba a su cumplimiento muchas veces pensamos bueno Dios me ha hablado Dios me ha dicho y tal vez pensamos que las promesas de Dios no se están cumpliendo pero vimos en el capítulo anterior que Dios es un Dios de pacto Dios siempre cumple sus promesas pero en esta ocasión Sara decidió tomar en sus manos lo que tenía que hacer Sara veía que la promesa no se cumplía y la costumbre de aquel tiempo era que si la esposa no daba un heredero bueno pues algo se podía hacer y era tomar la criada para que le diera entonces un hijo y esto fue lo que hizo Sara tomó Agar la sierva y tuvo a un hijo y el hijo fue Ismael pero las cosas tal vez no salieron de la manera pensada y Agar una vez más podemos encontrarla que estaba sola ella fue tuvo circunstancias que usted puede buscar y aprender un poquito más lo puede ver en el capítulo 16 yo le voy a leer el capítulo 9 dice la Biblia y le dijo el ángel de Jehová vuelve a tu señora recuerde Agar se había ido y ponte su misa bajo su mano y el versículo 13 dice entonces llamó Agar al nombre de Jehová que ella le hablaba tú eres Dios que me ve porque me dijo no he visto también aquí al que me ve o he visto aquí también al que me ve la Biblia nos está diciendo y en este caso le dijo específicamente Agar sabes que yo te veo yo creo que es una gran confianza saber que Dios nos ve que Dios está todo el tiempo perdiente a nosotros por eso se tituló a este pozo el pozo del Dios viviente que me ve el Dios que está siempre al pendiente de lo que pasa esa promesa la encontramos una y otra vez en la Biblia en el Salmo 33 verso el 18 al 19 dice pero el Señor cuida de los que le temen de los que esperan en su gran amor Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida el hecho de que Dios nos diga claramente que Él nos ve que se preocupa por nosotros hace que nuestra fe tome fuerza que nosotros podamos decir yo sé que a lo mejor yo no veo mi promesa cumplida pero sabes que yo sigo hacia adelante porque Dios me ve Dios me dice repetidamente en sus promesas que me ve el Salmo 34 verso 15 dice los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones proverbios capítulo 5 verso 21 pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre examina cada senda que Él toma segunda de crónicas capítulo 16 verso 9 los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él qué necio has sido de ahora en adelante estarás en guerra pero Él sigue diciendo yo te veo proverbios 15 3 los ojos del Señor están en todo lugar vigilando tanto a los malos como a los buenos te voy a hacer una pregunta de hoy tú crees que Dios te ve porque muchas veces dudamos de eso pero si tú estás dudando que Dios te ve entonces estás dudando de tu fe estás dudando en creer necesitas creerle a Dios necesitas estar segura que en todo momento en los momentos buenos en los momentos malos Dios te ve Juan capítulo 10 10 dice que el diablo Él viene para hortar y para destruir y para robar porque Él es mentiroso eso es lo que hace nosotros a veces pensamos bueno el diablo me robó mis promesas no el diablo no te puede robar sus promesas las promesas de Dios porque Dios hizo las promesas y ya estudiamos que Dios es un Dios de pacto ya estudiamos que Dios es un Dios que cumple sus promesas nadie te está robando la promesa a lo mejor tú no estás creyendo la promesa es tiempo que creamos las promesas de Dios es tiempo que dejamos de hablar de nuestro pasado de nuestros problemas de nuestras situaciones y hablemos de nuestro futuro de ese futuro que nosotros podemos encontrar en Dios ¿hacia dónde te diriges Sisterhood? Pablo se refirió a esto en 2 Corintios capítulo 4 y dice creo y por lo tanto he hablado lo que tú crees eso es lo que tú hablas la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca comienza a hablar positivamente comienza a decir Señor yo sé que estás conmigo Señor tú eres el Dios de pacto Señor yo sé que tú me escuchas Señor yo sé que tú me ves a lo mejor cuando estás triste a lo mejor cuando sientes que estás en ese closet que nadie te está mirando o hay alguien que te ve hay alguien que recoge tus lágrimas hay alguien que se preocupa por ti si tú crees que Dios te ve entonces comienza a decirle gracias Señor porque tú eres el Dios de mi ayuda el Dios de mi provisión el Dios de gracia el Dios de sabiduría y que estas palabras se metan en lo más profundo de tu corazón Agar sabía que Dios la veía pero también sabía que regresar nuevamente iba a ser difícil te tenía que enfrentar a Sara y sabía que las cosas a lo mejor no iban a ser lo mejor posible pero ella sabía que había un Dios que la veía ella tenía la promesa de que alguien la sostenía el segundo o los segundos pozos de los que vamos a hablar hoy es los pozos del valle de Bacá de lágrimas es lo que significa valle de lágrimas ayuda en el dolor o ayuda al herido el salmo 84 el verso del 5 al 7 dice bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atrévanse o avancen al valle de lágrimas él lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los pozos irán de poder en poder cuando nosotros entendemos que en Dios vamos de poder en poder porque la lluvia llega a tiempo si estás en un desierto Dios te está diciendo o mi lluvia llega a tiempo mi promesa llega a tiempo mi pacto llega a tiempo David y quiero mencionar a David porque David pasó por tantas situaciones en su vida él soportó tantos golpes tantos giros tantas vueltas tantas cosas emocionales que ocurrieron en su vida él pasó por la guerra el exilio el rechazo la soledad fue traicionado fue acusado fue casado como un animal tal vez que estaba salvaje se le dijo traidor se le dijo loco huía por su vida uno de sus hijos murió en un momento fue asesino fue adúltero David había pasado muchas cosas a lo mejor tú piensas oh nadie ha pasado por lo que yo he pasado bueno a lo mejor David no pasó exactamente por lo que tú has pasado pero él sabía de las circunstancias difíciles de la vida sufrió pérdida traición depresión desesperación y aún así continuó porque esperaba en Dios David enfrentó las consecuencias de su pecado y las consecuencias del pecado de otros a lo mejor estás en un camino en el día de hoy te estás pensando bueno qué tiempo va a durar podré yo vivir para que esto pase podré ser feliz vacá significa lágrimas o llanto en hebreo el valle de vacá fue el único o el único pasadizo hacia las colinas altas las ciudades de refugio del pueblo de Israel qué significaba esto que el valle estaba entre las montañas del Líbano su nombre significaba llanto y por medio de la lluvia estos pozos eran llenos y se usaba para ilustrar la gracia de Dios y las bendiciones para aquellos que confiaban en Dios así que al ser perseguidos podían las personas encontrar refugio al pasar por este valle y llegar a las colinas llegaban a las ciudades de refugio de Israel pero tendrían que pasar por el valle mujeres muchas veces tenemos que pasar por el valle de lágrimas porque nos espera un refugio nosotros confiamos en Dios este valle era parte del desierto era parte de la circunstancia estaba rodeado de trampas de animales salvajes de víboras si habían pozos de agua pero estaban separados unos de los otros era difícil llegar a ellos era imposible estaban dificultades extremas sufrimiento si estás en dificultades extremas sufrimiento este valle no es el final la promesa de Dios sigue allí puedes llegar a la ciudad escogida de Dios que un día tendremos en el cielo no hay una persona viva que no haya sentido el aguijón de la vida la tristeza el dolor me gusta esta frase nadie puede escapar la experiencia de la vida humana si estás enfrentando enfermedades peligro sufrimiento pérdidas de seres queridos problemas en tus relaciones continúa continúa excavando continúa avanzando la diferencia está en que cuando caminamos con Dios entonces las cosas son diferentes el viaje puede ser largo pero aprende a entender que en Dios hay una promesa primera de Pedro capítulo 1 verso 6 y 7 dice esto es para ustedes motivo de alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo él oró aunque perecedero se acrisola el fuego así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación gloria y honor cuando Jesucristo se revele vamos a pasar por pruebas pero Dios nos purifica tenemos muchos ejemplos que podemos decir Moisés tuvo que pasar por un desierto pasó por el exilio pero fue el libertador de este pueblo judío Jacob tuvo que pasar por su desierto cuando le fue quitado todo el diablo dijo sabes que dame permiso yo quiero quitarle todo porque yo quiero probar su fidelidad su fe sabes que él pasó por este desierto como lo hizo lo hizo cavando un pozo él continuó más profundo yo quiero buscar mi relación con Dios un poco más profundo David decíamos que tuvo que excavar él tuvo que continuar como lo hizo a través de su desierto él tuvo que continuar él tuvo que ir al pozo el pozo que da vida el pozo que da agua si estás en un desierto acércate al agua viva que es Cristo continúa cavando un pozo todos hemos tenido situaciones difíciles cuando yo supe que a lo mejor mi bebé podía morir simplemente a horas de nacer fue un pozo que tuvo que cavar fue un pozo de sufrimiento un pozo que no podía entender oh pero yo sé que mi Redentor vive yo sé que Cristo es mi Redentor yo sé que puedo pasar esa situación si a lo mejor has perdido un familiar o tú puedes con Jesús este momento es simplemente un momento una temporada la próxima está por comenzar como tú superas un divorcio bueno cavando un pozo como tú superas un reporte médico tal vez difícil cavando un pozo buscando en lo más profundo no te conformes con un goteo de agua llega el manantial el manantial de agua viva que es Cristo una bancarrota o llega el manantial que es Cristo no te detengas sigue cavando llega la fuente la fuente es Cristo la Biblia dice que si bebemos de su agua nunca más tendremos sed alimenta esas promesas con la fe que ya él te dio recuérdales un Dios de pacto si estás en este pozo en este valle de lágrimas acércate a Dios yo quiero que entiendas que no es el final que puedes continuar quiero que repitas conmigo en este valle estoy ahora pero saldré del otro lado continúa hacia adelante yo voy a orar por ti porque yo sé que las promesas de Dios son sí Señor gracias Señor todos esos pozos que estamos cavando Dios para encontrar Señor ese respaldo que encontramos en ti ayúdanos a permanecer fiel a no simplemente conformarnos con un goteo sino llegar al manantial bendice a Sisterhood a cada mujer a ti te doy gracias recuerda estamos juntas en esto y juntas nos ayudamos y juntas